El segundo tiempo quizás fue un poquito más pausado porque hubo más imprecisiones, pero bien, el equipo siempre sólido, nunca, siempre calmado y sabiendo qué hacer, así que fue un gran segundo tiempo, muy tranquilos y conscientes de las cosas que teníamos que hacer. Sí, seguro hay muchas cosas para mejorar, pero las lagunas siempre hay que salir rápido, muchas veces salíamos muy bien de nuestro campo, ellos presionándonos, y salimos con penales a favor nuestros, así que cosas, hay a veces que el rival también te pone en situaciones que él juega bien, porque también es un juego de a dos, así que, nada, muy contento del partido que tuvimos. Y se me agarraron un poco los espacios para el 7, pero lamentablemente cuando había que definirla, se me cruzaron los cables. No, seguro analizaremos en la semana cómo viene Red, cómo viene jugando, ya venimos, nada, uno siempre mira un poco de cómo vienen los otros, y apuntar a nosotros, creo que es lo que venimos haciendo y es lo que nos viene dando frutos, pensar en nosotros, laburar en nuestras cosas, en nuestros errores que tuvimos, como en todo partido uno tiene, y a mejorar. Es físicamente muy bien, la verdad que me trae esa temporada durísima, y la verdad que acá te ponen 10 puntos, estamos todos muy bien físicamente, y corriendo, sintiéndonos fuertes, así que por eso, por eso le hago muy contento, y el debut, nada, jugar con mi hermano, es lo más lindo que hay, es único, más con toda la familia, mis amigos, la verdad muy contento, y nada, a seguir metiéndole.